Ni tomar tu platillo, el café de las mañanas, despertarte a veces... Fantastic Show presenta Cristian Nodal no se borró todos los atuajes de Belinda, este es el último. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Cristian Nodal continúa dando de que hablar, en esta ocasión volvió a ser tendencia, pero no por la respuesta que le dio a la madre de su exnovia hace un par de días atrás, sino por sus tatuajes, un tema que ha sido bastante polémico en toda su vida, como también en su carrera artística. Recordemos que, al inicio de Nodali, como se llamaba su noviazgo con Belinda, el cantante de botella tras botella se hizo ver los tatuajes en honor entonces de su expareja sentimental, entre los cuales se destacaban los ojos que tenía el cantante en pleno pecho, su nombre a un costado de la cara, el número 4, ubicado en una de sus manos y finalmente, la palabra utopía que estaba en la frente. De los tres primeros ya se les hizo de una vez por todas, pues ahora donde se encontraban los ojos hay un par de alas, donde decía Belly ahora hay los cuatro palos de poker, y donde decía utopía con un corazón rojo, se encuentra una flor del mismo tono. No obstante, en fotografías muy recientes de Nodal, se puede ver en su Instagram que aún sobrevive el tatuaje del número 4, que se hizo casi al principio de su noviazgo con Belinda, por lo cual para muchos Nodal todavía no borra toda muesa en su piel acerca de Belinda, ya que mientras todavía existe ese número 4, seguirá Belinda en su piel por el momento. No obstante, la reacción acerca de los tatuajes de Nodal, sobre todo el cambio que tendría utopía, donde ahora hay una gran flor roja. Tal vez la reacción que más esperó, fue la de Belinda Skull, la mamá de la cantante, ya que ella fue la que iniciaría toda esta polémica indirectamente. De esta manera para muchas personas, a través de sus redes sociales, los posts que daría Belinda Skull, hacen referencia a lo que hizo Nodal. En una de ellas compartió un fragmento de un video que subió un fanático de su hija, siendo este un tiktoker. Compartió un tatuaje que se haría en honor a ella, exactamente arriba de la rodilla, justo un momento después de revelarse que Nodal ya no tiene su cuerpo ningún grabado en su piel. Claramente aceptando el número 4, a pesar de la propia situación. Belinda hija no ha dicho nada absolutamente, y ha guardado silencio para enfocarse totalmente en su carrera musical, como también actoral, ya que simplemente posee un story a través de su cuenta de Instagram, en la cual aparecía bastante relajada en la playa. No obstante, Belinda Skull compartió otro post referente a esto mismo, con una frase que decía, enfócate en lo bueno. Claramente referenciando a Nodal para muchas personas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Nodal y de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, como también lo compartas con cada amigo tuyo, y actives la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto, ya has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.